Música Así es, mira, recibimos el llamado a las 11 con 10 minutos de la mañana del día 19 de octubre donde nos reportan una persona lesionada, inicialmente nos la reportan así al acudir la unidad de Corroja Mioqui, pues nos damos cuenta de que es una persona de 59 años, indigente el cual traía una infección parasitaria denominada miosis cutánea el cual es una enfermedad a la que llega la mosca y deposita la larva y va haciendo cada vez más excesivo el número de larvas en el paciente por lo que tuvimos que darle asistencia, tuvimos que hacer una buena asepsia, un buen lavado del paciente posteriormente pedimos apoyo a la Dirección de Seguridad Pública de Mioqui para poderlo trasladar en una unidad, claro, con dos de nuestros paramédicos asistiendo al paciente, ya que no podemos subirlo a la unidad ya que se denomina como un paciente contaminado Quiero resaltar que anteriormente ya habían trasladado a esta persona Sí, ya es la segunda ocasión que nos toca esta persona, es indigente él se la pasa por las riberas del río pues come lo que la gente que acude ahí a estos lugares le brinda y pues no tiene movilidad alguna él ahí hace sus necesidades fisiológicas, en él mismo no se levanta y pues exhortamos a la ciudadanía de que si ven a este tipo de personas en la ribera del río y en el vado de Mioqui pues que se acerquen a ayudarles, le perdió a llevarles ropa porque él por sí solo no se puede mover ya es la segunda ocasión que lo trasladamos a los hospitales de esta manera ¿Usted está de salud? ¿Cómo se encuentra? Se encuentra estable Se encuentra estable, comunican los médicos la doctora de Torro que se encuentra estable únicamente pues van a proceder a atender esa enfermedad ¿Se tiene nombre la persona? Sí, se llama Gonzalo Delgadillo Pantoja de 59 años de edad pues él no tiene domicilio, él vive en la vía pública